El Pueblo de México Venimos porque sabemos que hay pobres pueblos originarios en otros países del mundo y también en las ciudades. Creemos también que los hermanos de la ciudad y del campo saben de lo que es la explotación del capitalismo. Pero nosotros los zapatistas y las zapatistas vemos el problema, aparte del capitalismo, de lo que ha hecho el capitalismo es el problema de la vida. El problema de la vida, también de la naturaleza. Se va a acabar la naturaleza. Eso es lo que venimos a decirles. No la crean, lo van a ver. A lo mejor la dudan. A lo mejor dicen, ¿qué saben esos, esas? La naturaleza nos habla si sabemos ver. La naturaleza nos enseña si sabemos respetarla. Si no, nos va a enseñar lo que es poderosa ella. Se van a empeorar los terremotos. Se van a caer esos edificios que las tienen. Se va a partir la tierra. Se va a convertir en ríos, lagunas aquí y en todas las ciudades. Pero no es culpa de nosotros, nosotras, los ciudadanos. De nombre ya lo sabemos quién es. Es el capitalismo. El capitalismo es la que está destruyendo la vida de la naturaleza. Un ejemplo que les puedo dar. ¿De dónde vino esta botella que estoy agarrando? Y de todo lo que tenemos en la mano, los fierros, que son millones de toneladas. ¿De dónde los sacaron? La gasolina, lo que usan los aviones. En el petróleo. ¿Y dónde viene el petróleo? En la madre tierra. Millones de años. Ellos han nacido allí y el capitalismo en cinco, en diez años las destruye. De todos modos, es lo que nosotros venimos a plantear por la vida. Y nos va a ir enseñando la propia naturaleza, como les digo. Ahí vamos a ir haciendo la comparación y ahí nos vamos a ir dando cuenta el cambio que se está haciendo por la destrucción que han hecho. A nosotros, los pueblos originarios, lo hemos vivido en la carne propia, donde han destruido el capitalismo sobre la minería. Y cuando se encabrona la naturaleza, ¿acaso va a respetar y no va a preguntar quién va a pasar a llevarla? Pobre, rico, a quien sea lo va a pasar a llevarla, cuando se encabrona la naturaleza en respuesta del daño que se le está haciendo. Y a los gobernantes hacen declaraciones que van a ayudar, que van a apoyar, que lo van a resolver. Es cosa de que pasan esos minutos de hablar y después de ahí ya se le olvidó. Los gobernantes no van a hacer nada porque son cómplices con el capitalismo. Ellos son los que se ponen de acuerdo para hacer la destrucción. Nadie va a luchar por nosotros, nadie va a defender por nosotros de lo que hace en el capitalismo. Jamás, jamás les digo porque entonces nosotros, desde los tatarabuelos, hablando de 500 años es lo que lo vimos. Nadie, absolutamente nadie va a luchar por nosotros. El cambio que queremos nosotros los pobres en el mundo es un cambio real, no un cambio de cómo se les antoja a los malos gobernantes y los ricos. Hemos visto pues así en otros países que dicen que ya se cambiaron, que son buenos gobiernos y ahora están otros, los que de por sí estaban haciendo el mal gobernar. Entonces, hermanos y hermanas, eso es lo que venimos pues a platicar, a hablar con ustedes. No venimos a grandes masas, venimos a hablar con los que quieren hablar con nosotros, con los que nosotros queremos escucharlos de cómo luchan, cómo pelean y cómo piensan. ¡No, mamá, escucha! ¡Muchas a la lucha! Bueno, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros queremos es de que debería abrirse nuestros ojos, nuestras mentes del campo y la ciudad. Es que nosotros los que trabajamos la madre tierra, o sea, los que trabajamos desde la tierra en el campo, tenemos muchos problemas pues ahí de explotación, de injusticia, de miseria, de desigualdad. Y eso causa mucha rabia, mucho coraje, porque son años y años y años que se sufre. Pero, hermanos y hermanas de la ciudad, todos nosotros el trabajo que hacemos en el campo, o sea, en la madre tierra, todos nosotros lo comemos tanto de la ciudad y en el campo. Por ejemplo, esto. Yo me imagino que esto es trigo, o es arroz, o es maíz. Pero de dónde vino el maíz, de dónde nació el trigo, o de dónde nació el arroz. La tierra. ¿O estoy equivocado? Y eso es lo que comen también los hermanos y hermanas de la ciudad. Y los hermanos y hermanas de la ciudad trabajan, sean como secretarios, tesoreros, secretarias, en grandes edificios, ¿no? Ganando algo. Lo que les quiero decir ahí es, si no entendemos como humanos que somos en la planeta Tierra, entonces cuando los indígenas, los campesinos, los trabajadores del campo, hacen sus luchas por lo que ya les dije, hacen bloqueos, plantones y todo, nos da coraje y le decimos a Araganes no quieren trabajar. Es que nosotros no nos damos cuenta lo que sufre a ese trabajador del campo. No es lo mismo trabajar en el campo. Asoleado, así como estamos aquí ahorita, aquellos que están trabajando, aquellas que están trabajando en la oficina, pero también están explotadas. Entonces necesitamos juntos, juntas del campo y de la ciudad que tenemos que defender, cuidar a la madre tierra, porque es la que nos da la vida realmente. No es lo que se piensa de lo que da el capitalismo que quiere que se reine su dinero. El dinero es el poder para ellos, es el reino para ellos. Para nosotros, los zapatistas, las zapatistas, urge que tenemos que hacer algo, porque los malos gobernantes no van a hacer nada. Simplemente van a ir viendo de lo que va pasando. Todo lo que se ha visto en estos días, momentos, semanas, meses, de lo que está pasando, pues así de la destrucción, por la reacción, pues así de la madre naturaleza, se va a poner peor. Ya cuando vamos a darnos cuenta que está inundado nuestra ciudad, hasta ahí vamos a decir, no hemos visto nunca esto. Eso es lo que vamos a decir. Lo que nunca debemos permitir es de que siga destruyendo a ese que se menciona tantas veces su nombre, capitalismo. Hermanos, hermanas, estamos aquí nosotros, las zapatistas y los zapatistas, gracias porque hubo compañeros, compañeras nuestros que cayeron luchando. Cayeron el amanecer de 1994, cuando salimos a pelear contra el mal gobierno. Estamos aquí, compañeras y compañeros, gracias a nuestros compañeros y compañeras caídos, caídos en la resistencia y la rebeldía. Y nuestra rebeldía y nuestra resistencia es que nosotros queremos gobernar nosotros como pueblo. Nosotros no queremos matar, nosotros no queremos morir. El problema es que no nos dan la oportunidad de hacer de lo que nosotros pensamos como mujeres y hombres. y es lo que estamos haciendo pues a lo largo ya este de 28 años. No estamos disparando, no estamos matando, ni queremos morir, queremos la vida. Y vamos a seguir donde estamos. Y vamos a seguir donde estamos. Y pensamos que así los pobres en el mundo así deberían de hacerlo. Nosotros pensamos según cada quien en su geografía, en su calendario como decimos. A nuestros compañeros, compañeras, caídos, después sí nos dijeron un día vamos a tener que hablar a los hermanos del mundo. No sabíamos de qué íbamos a llegar en Viena. Y ahora estamos en Viena, capital pues de Austria. Y así iremos en otros mundos a los que nos van a invitar como nos invitaron acá que les está costando mucho, pero es así como quien quiere luchar. Gracias y nos vamos a ver más estos días. Gracias y nos vamos a ver más estos días. ¡Gracias! ¡Gracias!